Música 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Toma los nazis! ¡Eva a pasar! ¡A donde vayan los direños a buscar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Toma los nazis! ¡Eva a pasar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Toma los nazis! ¡Eva a pasar! ¡A donde vayan los direños a buscar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! El policía dice que las ambulancias han salido para traer a otros detenidos que si no entran en este momento no se inicia el juicio. Así que están pidiendo que dejen de entrar cuando vuelva la ambulancia con los detenidos. El policía dice que las ambulancias han salido para traer a otros detenidos.